Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de empezar pido disculpas por mi idioma, soy italiano, todavía no hablo muy bien español. Más que el futuro, quiero hablar del presente, sino del pasado. Porque con esta charla quiero hablar de un problema muy grande que hemos vivido en los últimos 20 años, más o menos, que es lo de la crisis económica, del trabajo que se está perdiendo, mucha gente desempleada. Con esta charla yo quiero demostrar que no es totalmente así. Que hoy tenemos mucha más posibilidad que hace 20 años, y que esta posibilidad mucha gente no la está viendo. Antes de empezar, me presento. Soy Nando Palardo. Soy el CEO de Git. Una empresa que desarrolla plugins para WooCommerce. WooCommerce es una plataforma que permite hacer tiendas online con WordPress. He empezado a trabajar con esta empresa en el 2011. Estábamos en dos. Yo y mi pareja, que era dibujadora. Yo soy un ex desarrollador. Hoy tengo 30 empleados. 120.000 clientes en todo el mundo. Un facturado más o menos de 2,5 millones al año, con un crecimiento del 70% al año. Quiero mostrarles el percurso que me ha llevado hasta aquí, desde el 2011 cuando he empezado, con cinco imágenes. Porque si vemos este cambiamiento, podemos disfrutarlo a nuestro vantaje, como he intentado hacer yo. Y ver que está mucha, mucha más posibilidad que antes ahora. Esta es una imagen que representa a mi pareja cuando dibujaba un sitio web para nuestro cliente. Antes trabajábamos como freelancers con clientes finales. Casi siempre con clientes finales. Está un reporte de odio al amor. Pasa siempre. El cliente que tú haces el trabajo, ha hecho el mejor trabajo de tu vida. El cliente te lo destruye, te lo mata. Pero aquí quiero poner una foto de mi hija. Aquí quiero poner un pulsante violeta que hace así. Aquí una música de background. No puedo. Entonces, hacemos un buen trabajo. El cliente lo estropeaba todo. Aquí otra imagen que representa un momento de relax durante una call con un cliente. Un día, mirando esta parte de cambiamiento que había visto, propongo a mi pareja de hacer un cambio en nuestro modo de trabajar. El cambio que propongo yo es el sábado y el domingo, el único tiempo que tenemos todavía libre, porque durante la semana trabajamos con los clientes. El sábado y el domingo intentamos hacer algo distinto. Algo distinto que es siempre el mismo trabajo que hacemos con el cliente final, pero hecho en un modo un poquito distinto. en cómo vender una plantilla, entonces cómo dibujar el sitio al cliente, pero no dibujarlo para un solo cliente. Dibujar este sitio, desarrollarlo y venderlo mediante un marketplace, no a una sola persona. El mismo trabajo vendido a n personas. La primera reacción de mi pareja fue esta. También el sábado y domingo, eres loco. Después un poco de pelea en familia, la he convencido de hacer esto. Por suerte, habíamos tenido éxito. Habíamos vendido la plantilla, empezando para juego, sobre Team Forest. Team Forest es un marketplace, el más grande al mundo para la venta de plantillas para Wordpress. Un marketplace, para quien no sabe cómo funciona, un marketplace es un sitio que se encarga de gestionar las ventas, el marketing, todo. Yo como autor tengo solo que poner mi producto. Pongo mi producto, el marketplace se encarga de todo. Por cada ventas se toma un porcentaje de las ventas. Team Forest se toma el 50% por nuevos autores. Después este porcentaje la baja hasta tomarse el 30%. Más ventas tú haces, más se toma como porcentaje de feed del marketplace. Entonces, disfrutando del marketplace, habíamos tenido éxito. Mi pareja media hora después que ha mirado lo que estaba pasando. Voy al corazón de la charla. Estamos viviendo una grande revolución. Esto es lo que mucha gente todavía no está viendo. Una grande revolución, yo siempre cuando hablo de esto la comparo a la revolución industrial que habíamos tenido en piezo del 1800. Esta revolución la llamo la revolución digital. El mundo está cambiando abajo de nuestro pie. Está cambiando en modo totalmente acelerado que tampoco lo vemos este cambio. La velocidad con que las innovaciones llegan al público. Cuando se habla de grande público hablo de al menos 50 millones de personas. Es muy, 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 muy acelerada. El teléfono ha necesitado 75 años por llegar a más de 50 millones de personas. 75 años, una entera vida. La radio, 38 años. La tele, 13 años. Internet, 4 años. Facebook, 3 años y medio. Los smartphones, 3 años. Un juego, una app per smartphone, Angry Bird, 22 días. Aquí no está puesto en la diapositiva, pero creo que el otro año, una otra app, Pokémon Go, ha impiegado un solo día por llegar a 50 millones de personas. Tenemos un cambio totalmente acelerado que no permite tampoco ver este cambio que está pasando. Esta es la triste realidad de donde empezamos. Hoy no tiene trabajo. Hoy no tenemos trabajo. Hoy está la crisis. Yo vengo del sur de Italia, Sicilia. En el sur de Italia tenemos un porcentaje de desempleo juvenil desde el 60%. 6 jóvenes sobre 10 no tienen trabajo, no tienen posibilidad de hacer nada, de tener una propia casa, propia vida, casarse, tener hijos. Nada. Nada. Esto está pasando no porque no está en más trabajo. Porque el mundo es completamente cambiado. Ya ha cambiado. No está cambiando. Ya ha cambiado. Un ejemplo que hago siempre es Blockbuster. Aquí, ¿quién tiene recuerdos de Blockbuster? Todo. ¿Dónde está Blockbuster hoy? ¿Dónde está Blockbuster hoy? Fracasado. En el 2013 Blockbuster ha fracasado. En el mismo sector, en el mismo sector, alquiler de película, Netflix ha ganado completamente el mercado. Netflix hoy tiene más de 100 millones de familias abonadas en el mismo sector. Solo porque Blockbuster no ha visto este gran cambio que estaba pasando, su modelo de negocio ha fracasado completamente porque estaba muy viejo respecto a lo que estaba pasando. Tenía que alquilar una película, tenía que ir a la tienda físicamente, tomar la película, volver en casa, tenerla, un día, dos días. Se la tenia algunos días más, tenia que pagar más. Volver a la tienda, te olvidaba de conseñarla a la tienda, tenia que pagar más también aquí. Contra Netflix que te permite mirar la película que quiere, cuando quiere, como quiere, a la hora que quiere, toda la vez que quiere. Con un pequeño abonamiento mensual. Mismo sector, mismo target, modelo de negocio completamente distinto. Una empresa que tiene el mercado, fracassa. Una empresa que no tiene nada, gana completamente el mercado. Este es solo un ejemplo, posto un ejemplo. Están un montón de empresas así. El otro día, hablando con mi compañero, hablábamos de Nokia. ¿Recordaste de Nokia? ¿Quién se recuerda de Nokia? Otro ejemplo. El 90 y pico por ciento del mercado tenía Nokia con el teléfono móvil antes de la era de los smartphones. ¿Dónde está Nokia hoy? Esto está pasando con un montón de empresas. Lo que quiero decir con esto es que este cambiamento es tan grande que no solo no lo ve la persona comune, pero también la gran empresa, la multinacional, no está viendo este cambiamento. Cuando no veo este cambiamento, lo que pasa es fracasar. Entonces, no es que no está trabajo. Está un trabajo completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados nosotros. Esto es lo que está pasando. Están un montón de nuevas posibilidades, un montón de nuevo trabajo, y falta la persona que tiene este conocimiento. Yo cada vez que tengo que emplear a un chico para desarrollar en mi empresa, principalmente ingeniero informático, no encuentro, pongo un anuncio, no encuentro ninguno. ¿Quién tiene este conocimiento? Ya está trabajando. Tiene el trabajo. ¿Dónde está el trabajo que falta cuando yo pongo un anuncio y no tengo ninguna persona que tiene este conocimiento? Lo que está cambiando es completamente el sistema. Si yo sigo formándome sobre algo que ahora no hace falta más, tener un otro asesor contable, tener otro psicólogo, tenemos mil millas de abogados, de asesoría, no hace falta más esto. Traductor. Traductor. Entro dos años traductor lo hace la inteligencia artificial. ¿Quién está estudiando idioma hoy? Lo siento, lo siento, pero es destinado a morir. No tiene futuro. Esto tenemos que verlo. Si no lo vemos, estamos haciendo una formación, estamos construyendo una vida su algo que entro dos años no estará más. Aquí está el fallo. Ahora voy a enfocarme más sobre cómo disfrutar de este cambiamento en Wordpress. Estamos aquí para Wordpress. Yo me enfoco para Wordpress. Pero este discurso vale para todo, no solo para Wordpress. Como decía antes, da Blockbuster, a Nokia, a Kodak, a Toyers & Russ, que en Estados Unidos ha fracasado. Vale para todo. Mucha gente me pide cómo hago ganar con Wordpress cuando Wordpress es una plataforma completamente open source, gratuita. Wordpress hoy tiene el 32% del mercado. El 32% de los sitios web al mundo está desarrollado con esta plataforma. Entonces tenemos una capacidad de hacer negocio en esta plataforma enorme. Un sitio sobre tres al mundo desarrollado con esta plataforma. Si tengo formación sobre esta plataforma, tengo una capacidad de encontrar trabajo, de hacer negocio enorme. ¿Cómo hago ganar dinero? Primero, trabajando con el cliente final. Vendiendo mi servicio al cliente final, como aquí creo hace muchos de vosotros. Vendiendo servicios de instalación, configuración, creación de plantilla, a medida. El cliente me paga para esto. No me paga tanto por el software, sino por el servicio que yo doy para gestionar esto con su necesidad. Entonces, este es un primer modo de ganar dinero con Wordpress. Segundo modo, a través de un e-commerce, como lo he hecho yo. He creado mi tienda online, utilizando la misma herramienta, Wordpress e e-commerce, y vendiendo producto digital mediante mi tienda online. Esto hoy lo podemos hacer con inversión cero. Puedo hacer un business de este tipo invertiendo cero euros. E-commerce es gratuito, Wordpress es gratuito. Tengo solo que invertir de verdad en mi tiempo. Antes esto era imposible. Hacer una actividad económica que puede tener sobre internet una tienda online, que tiene todo el mundo a disposición como platea. Puede llegar a todo el mundo. Antes, hace 30 años, hace 40 años, para hacer algo así, necesitaba invertir un montón de dinero. Hoy lo puedes hacer a gastos cero. Mediante un marketplace, otro modo, como lo he hecho yo cuando he empezado. No soy en grado de gestionar un e-commerce yo. No tengo la herramienta, no tengo porque para gestionar un e-commerce lo hace a gastos cero, pero necesita herramienta de marketing, de empresarial, de emprenditoría. Tiene que tener conocimiento de otra cosa. Si no tengo este conocimiento, puedo disfrutar de la fuerza de un marketplace, como he hecho yo, Team Forest, Amazon, Etsy, Alibaba, Aliexpress. Están distintos marketplaces que hacen esto. Yo uso la fuerza del marketplace. Creo un producto y tengo solo que ponerlo en el marketplace. Después es el marketplace que se encarga de hacer esto. Desarrollo plugins, desarrollo plantilla, la pongo en el marketplace y ya está. Le hago un ejemplo de la plantilla que he desarrollado yo. En el 2012, Bazar y Maya, dos plantillas a 64 dólares. Una plantilla, este proyecto, antes, si yo lo hacía a un cliente finale, no tenía un precio menos de 3.000 o 4.000 euros. Una plantilla para e-commerce. Aquí está regalada 64 dólares. La estoy regalando. Gano yo y gano el cliente finale. El cliente finale la compra 64 euros y no 4.000. Yo le vendo 11.000 de esta plantilla. En total gano 500.000 euros con el mismo trabajo que hacía antes. Desfrutándolo en modo distinto. Desfrutando de este cambiamento. Vendo este cambiamento y disfrutándolo. El mismo trabajo, mismo Maya Shop. Maya Shop tiene 11.000 y pico ventas. Desarrollado en dos semanas de trabajo. Dos semanas. Dos semanas de mi tiempo. 465.000 euros de facturado. Como ganar a la lotería. O creado mi lotería. Y lo he replicado distintas veces. Esto con Marketplace. Otro modo de ganar con WordPress. Desarrollando plugins para WordPress. Cuando una plataforma de este tipo tiene el 32% del mercado. Desarrollar un plugin premium de pago para esta plataforma. Porta un montón de trabajo. Un montón. Hago algunos ejemplos. De intera empresa. Intera empresa que está detrás de un solo plugin. Un solo producto. Yoast. ¿Conocíte Yoast aquí? Casi todo. Yoast es un plugin. Una intera empresa detrás de Yoast. E-commerce. 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 Plugins completamente open source. Gratuito. En el 2015. Ha tenido una adquisición de parte de Automatic. La empresa que está detrás de WordPress.com. Se habla de más de 30 millones de dólares. Un plugin completamente open source. Gravity Form. Tenemos como patrocinador en este WordGamp Gravity Form. Otro ejemplo de otra empresa detrás son plugins. Recapitulamos los cuatro modos de ganar dinero trabajando con WordPress. Lo repito otra vez. Yo me estoy enfocando sobre WordPress porque estamos aquí en un evento dedicado a WordPress. Pero esto pasa en un montón de otros sectores distintos. Primero. Trabajar con el cliente final vendiendo el propio servicio. Entonces, te instalo WordPress gratuito o commerce gratuito. Me encargo de hacerte tu propio web gestionando yo todo. Instalación. Configuración. Plugin a medida. Plantilla a medida. Todo lo que tú necesitas. Por esto me hago pagar. También es WordPress gratuito. Segundo. Vender un propio commerce. Tengo una mi tienda online, vendo a través de mi tienda online. Otro modo de ganar dinero mediante una plataforma open source. Vender a través de un marketplace. Si no tengo la capacidad de gestionar yo mi propia tienda, disfruto de un marketplace, de alguien que se encarga de todo, de gestionar todo. Yo tengo solo que ocuparme del producto. El producto. Y si el producto es de tipo digital, como plantilla o plugins, del supporto que necesita este producto. Solo esto. Toda la otra parte la gestiona directamente el marketplace. No tengo que tener conocimiento yo de marketing o otra herramienta necesaria para vender. Último modo para ganar dinero con WordPress. WordPress es una plataforma muy básica, muy sencilla. Tiene este vantaje de plugins que pueden añadir funcionalidad. Entonces, si está alguien que WordPress necesita, que falta WordPress, como un plugin de SEO, como un plugin para crear módulo de contacto, como crear una tienda online. Cuando alguien desarrolla un plugin de este tipo, va a cubrir un mercado del 30% de los sitios de internet mundiales. No estamos hablando de un número pequeño. Se habla de millones de sitios, millones de posibles clientes. Entonces, también se vende un producto a un precio muy, muy pequeño, como el ejemplo de la plantilla. Puede ganar mucho más dinero que trabajando solo por el cliente final y vendiendo el producto a un precio diez veces más alto. Estas personas que no tienen la capacidad o la seguridad de gestionar este tipo de trabajo, porque esto siempre comporta como un trabajo que tiene que ser una empresa empresarial, depende del tipo de trabajo que queremos hacer, o autónomo también. Esta gente que no ama el riesgo, no quiere arriesgar. Entonces, si no puedo hacerlo yo en primera persona, ¿en qué modo puedo disfrutar de esto? Como decía yo, hay muchísimas empresas como yo, no soy lo único que busca desarrollador, por ejemplo, y no encuentro ningún supermercado. Entonces, formarse en este sector te da la seguridad de trabajar al cien por cien. Me han pasado cosas increíbles. Generalmente, cuando está una oferta de trabajo, está un montón de gente que se apunta a esta oferta. 500 personas, 1.000 personas, 2.000 personas en base al tipo de oferta. A mí ha pasado alguna vez que mi compañero empresario, sobre alguna plataforma social, Facebook, LinkedIn, busco dos desarrolladores WordPress para un proyecto de un año. Abajo no está la persona que se apunta. Abajo está un otro empresario que dice, yo ne busco dos a Palermo, y abajo, yo ne busco uno a Siracusa, yo ne busco otro a Milano, yo ne busco otro a Roma. Al revés. Espectacular. ¿La gente cómo hace no ver esto? Mucha gente necesita esto, y no lo tenemos. La universidad prepara hasta un nivel. Yo tengo aquí dos de mis chicos empleados, todos los ingenieros informados, casi formados desde cero para hacer lo que necesitábamos nosotros. Tengo una base. Pero el mercado hoy está preguntando a otro que la universidad no le da. Tengo que hacerlo yo, como empresa. Tengo que tenérmelo cinco meses, seis meses, diez meses, lo que necesita para formarlo. Casi empieza desde cero. Estos chicos llegaron a mi empresa contestando a la oferta de trabajo. Tampoco conocían Wordpress. ¿Cómo hace un ingeniero informático que trabaja en ese sector a no saber que existe Wordpress que tiene el 32% del mercado de los sitios web al mundo? ¿Cómo se hace en el 2019 eso? No es que no está trabajo. ¿Cómo? ¿Perdón? No solo una universidad de Wordpress, yo lo entiendo. He hablado con un profesor, tengo un convenio con la Universidad de La Laguna, en Tenerife. El profesor me decía, yo he hecho un curso de Wordpress en la universidad, y no se ha apuntado ninguno al curso. ¿Qué tengo que hacer? Yo lo entiendo que están intentando hacer algo, pero esto no es suficiente. Yo sugiero, intenta durante el año, durante el año académico, intenta hacer uno o dos seminarios donde alguien, un empresario, lo que estoy contando aquí lo cuento a la universidad. Después hace la oferta del curso Wordpress y ve cuánta gente se apunta. Si la gente tampoco conoce Wordpress, ¿qué tiene que apuntarse? Tenemos antes que hablar de esto, de la posibilidad que está de trabajo, de la posibilidad que está de disfrutar de esto, de este nuevo mundo que se está creando. Y después la gente puede mirar, ver esta posibilidad y trabajar para esto. Estos son algunos anuncios que he encontrado de empresas que buscan desarrolladores Wordpress. también aquí, un ejemplo práctico, he hecho un anuncio, buscaba uno o dos desarrolladores para hacer suporte sobre e-commerce, dos ingenieros informáticos que tenían este conocimiento, y buscaba también dos chicas para el customer care, dos chicos para el customer care. La diferencia, esta es la oferta publicada, la diferencia, 45 inscritos en el perfil de Wordpress y 563 en el perfil de Customer Care. 563. Y de los 43 apuntados al anuncio de Wordpress, solo uno de verdad tenía lo que yo estaba buscando. Lo otro, son la gente que se apunta a todo, tenía un camerero o algo, nada contra el camerero, pero no tenía nada que ver con lo que estaba buscando yo, que ponía conocimiento de PHP, HTML, CSS, nada que ver. Una sola persona tenía este tipo de conocimiento. Entonces, ¿qué posibilidad tiene una persona que se apunta a este tipo de anuncio y que tiene este conocimiento respecto a que se apunta al anuncio del customer care donde todos los 543 tenían el conocimiento que yo estaba buscando? ¿Dónde está más posibilidad de encontrar trabajo? ¿Dónde está faltando el trabajo? No está moviendo lo que está pasando. Esto es el problema más grande. Vale, he terminado aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sí, manos por ahí. Por aquí abajo. Hola, ¿qué tal, Hernando? ¿Cómo estás? Hola. A ver, he seguido tu trayecto. Te felicito todo lo que has hecho. He estado en la charla de Madrid. Me ha encantado lo que recomendaste ahí. Gracias. Y yo quería preguntarte una cosa. A ver, con todo esto que has dicho, el mundo no está cambiando. Ya ha cambiado. ¿Vale? Quería decirte algunos consejos que podrías dar de cómo poder detectar nichos que podrían ser rentables para poder desarrollar plugins específicos o para poder hacer un negocio dentro de ese nicho. ¿Qué herramientas has utilizado tú con tu experiencia para poder detectar esos nichos? Vale. Muy buena pregunta. Antes de detectar nichos, tenemos que ver lo que está pasando día por día. Esto todavía mucha gente no lo ve. Por ejemplo, tenemos la inteligencia artificial que está detrás de la puerta. Ya está casi para llegar. Tenemos traductor instantáneo, tenemos casi listo. Tenemos bot chat, gente, inteligencia artificial que contesta en modo automático al usuario que necesita un soporte. Entonces, esto dentro de uno, dos, tres años, será en toda la empresa. Todo lo que tengo en este perfil son destinados a hacer la fin que ha hecho Blockbuster. Sí o sí, es así. Esto tenemos que verlo. Tenemos que verlo ya. Ver qué está pasando. Entonces, no me voy a escribir hoy en una universidad para aprender idioma porque si lo hago para mi pasión es otro discurso. Pero si quiero trabajar en esto, no. Esto es destinado a morir. Entonces, como primera cosa, ver de verdad de qué está pasando y no ponerse aquí. Es seguir lo que siempre habíamos hecho porque por 50 años estaba bien así. No. Está cambiando talmente, así rápido, que la universidad no tiene tampoco el tiempo de estar detrás de este cambio. Primera cosa es esto. Segundo, la nicha. ¿Cómo hago, individuar una nicha de mercado donde se puede disfrutar algo? Generalmente, generalmente es cuando la tu persona, como usuario, le falta algo en la herramienta que está utilizando. Usa WordPress y te falta algo que con WordPress no puedes hacer. Este problema que tienes tú, sobre el 32% del mercado, lo tiene un montón de gente. Entonces, si está alguien que un plugin no te permite hacer, puedes desarrollarlo tú, puedes venderlo. Y puedes cubrir una nicha muy, muy grande. Esto es uno de los principales motivos que ha permitido a mucha gente tener éxito. Mucha gente ha desarrollado algo que necesitaba para él. Airbnb ha nacido así. Airbnb es solamente un ejemplo de esto. También Netflix. No sé si alguien aquí conoce la historia de Netflix. Netflix ha nacido así. El CEO de Netflix se olvidó de devolver una película por un mes o un mes y medio. Ha tenido que pagar un montón de dinero. Esto lo ha vuelto loco. Tengo que hacer algo distinto. Así no puede funcionar. Así ha nacido Netflix. Muchas veces tenemos la solución abajo de nuestra nariz y no la vemos. Tenemos que mirar de verdad lo que está faltando y desarrollarlo. Antes de todo para nosotros y después por lo demás. De nada. Había otra por ahí arriba, ¿verdad? Ah, era eso también. ¿Alguna más? Nadie. Vale, pues entonces ahora, como era ya la última ponencia, os pediríamos que os quedarais todavía sentados. Gracias. 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 Gracias.